El Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Cultura y Juventud presentaron oficialmente la nueva Guía Turística Cultural del Pacífico Sur y sus respectivas mini-guías que destacan los atractivos turísticos, culturales, naturales e históricos de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus y Pérez Celedón. Además, se hizo el lanzamiento para anunciar que tanto este nuevo material interactivo como sus similares de Osa y Golfito Jiménez, están disponibles en sus versiones en inglés en los sitios web oficiales del ICT. El escenario escogido para realizar la entrega oficial fue el emblemático Museo de las Esferas, ubicado en Finca 6 en Palmar Sur, en el Cantón de Osa. Bueno, primero que nada, darle las gracias al ICT por la calidad de estas guías, tanto en español como en inglés, para los respectivos cantones, donde desde luego se van a desarrollar, creo que es fundamental y es una forma más de poder integrar la misma región y dar a conocer los bellos atractivos que tenemos. Creemos que la región brunca es el nuevo paraíso que hay en Costa Rica por descubrir y creo que es fundamental. Agradecerles el trabajo que se ha hecho y esperamos seguir integrados porque esto nos integra definitivamente a trabajar juntos. Nosotros estamos muy contentos de este producto, ya que las guías, tanto la guía general como las mini guías, van a darnos una visibilización de lo que es el producto turístico que se ofrece en la zona y bueno, la forma que nosotros vamos a poder socializar esta iniciativa es por medio de nuestras plataformas, llámese redes sociales como Facebook e Instagram o llámese como lo que es página web. Además, contamos con una red de socialización tanto interna como a comunidades rurales que nos permite dar cuál es el impacto que van a tener estas guías en nuestra región. La entrega de esta guía constituye una respuesta inmediata a los compromisos adquiridos por el ICT durante su recorrido de reuniones estratégicas en la región brunca a mediados de marzo anterior. Estas guías son un instrumento fundamental y muy importante para los turistas, ¿para qué? Para que programen sus viajes. Las guías tienen más de 249 tours que el turista puede visualizar para poder organizar sus viajes. ¿Qué podemos disfrutar en las guías? Bueno, podemos conocer toda la oferta turística y cultural que hay en la zona, los hoteles, los parques nacionales, las playas, toda la oferta de turismo rural que hay en la zona, las comunidades indígenas, toda la oferta que existe desde el punto de vista de la gastronomía, la artesanía, la música, la danza, las actividades programadas, realmente son una herramienta que los turistas nacionales e internacionales podrán descargar o ver desde la página de ICT para poder organizar sus viajes. Es uno de los productos que salen del programa de gestión de destinos, pero más importante, estas guías en particular las estamos viniendo a entregar con la prontitud que lo estamos haciendo como parte de los compromisos que adquirimos en la gira con el señor presidente por esta zona. Yo creo que lo importante de decir al inicio de este proceso es de que este es un esfuerzo conjunto interinstitucional en que hemos participado nosotros, obviamente, el ICT como ente rector del turismo en Costa Rica, pero también el Ministerio de Cultura, el SINAC, las municipalidades, las cámaras regionales de turismo y otros actores importantes dentro de todo esto. Entonces, yo creo que eso es fundamental de que la gente lo entienda, de que esto es un esfuerzo que ciertamente ha liderado el ICT, pero que hay un aporte de muchas otras instituciones. Dicho eso, ¿cuál es la importancia de estas guías para la región brunca? La mayor importancia es que le va a informar tanto a turistas costarricenses como a turistas internacionales lo que tiene la región. Destaca que estamos haciéndole esa entrega y ese valor a una región con asentamientos cacicales precolombinos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy estamos en Finca 6 y además tenemos el Silencio, Batambal, Crijalva, que son sitios arqueológicos de relevancia. ¿Qué nos permite esto? Precisamente esto va a reactivar la economía porque aquí destacamos desde toda la parte cultural como lo es las artesanías con identidad, como lo es su gastronomía también, las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, tenemos museos regionales, una diversidad cultural que es necesaria poder expandir, difundirla. Y a través de esta guía estamos cumpliendo con este objetivo. Por lo tanto, Ministerio de Cultura y Juventud, Instituto Costarricense de Turismo, se enlazan, trabajan de la mano para poder brindarle esta oportunidad y este producto final muy importante para nosotros, para toda la población y por supuesto a nivel nacional e internacional. La Guía Turística Cultural del Pacífico Sur incluye secciones como las 10 cosas que todo turista debe ver y hacer en cada lugar, la importancia del patrimonio cultural, un mapa turístico, sugerencias de actividades turístico-culturales, la oferta gastronómica, artesanías con identidad, sitios históricos, así como tener una experiencia vivencial y cultural en los pueblos originarios también invita a vivir la ruralidad de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus y Pérez Celedón, áreas protegidas, turismo de bienestar, playas imperdibles y mucho más. Además, se muestran los contactos de tour y otras alternativas de la oferta del sur, como descubrir el Cerro Chiripó, el Parque Internacional de la Amistad y las faldas de la cordillera de Talamanca. En la Miniguía de Buenos Aires y Pérez Celedón se destaca una oferta de actividades y tours para disfrutar de la biodiversidad, la cultura y belleza paisajista. Asimismo, en la Miniguía de Cotobrus Corredores tendrá una selección de los mejores lugares donde se pueden observar aves, la exuberante naturaleza, paisajes mágicos, la ruralidad y la cultura de la región del Pacífico Sur.